Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero, te adoro Mi vida, ponles toda tu atención Porque son tu corazón y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di Que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán Como cuando estás conmigo Y a veces creerás que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero, te adoro Mi vida, ponles toda tu atención Porque son tu corazón y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di De esos besos que te di Que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Porque existe otro querer Porque existe otro querer Otro querer Otro querer Otro querer Otro, otra, otra Otro, otra, otra Otro, otra, otra Otro, otra Otro, otra, otra, otra Otro, otra, otra, otra Otra vida Otra vida Otra vida